La Asamblea de los Obispos ha querido dedicar una tarde a reflexionar acerca de la vida consagrada, no por otra razón que este año vivimos un año dedicado a la vida consagrada. Y desde la Santa Sede, el Papa Francisco, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, se nos han ofrecido documentos, cartas, subsidios, pensamientos, iniciativas muy variadas, ricas, fecundas, para reflexionar no sólo los religiosos, los consagrados, sino también toda la Iglesia. De hecho, en la Carta Testigos de la Alegría, el Papa nos invita a hacer memoria rica de la vida consagrada, desde la fundación, desde la chispa original de los fundadores, también una lectura ayornada, es decir, actualizada al día, con las dificultades, gozos, esperanzas, tristezas y angustias de la vida consagrada hoy, y por supuesto una mirada esperanzada, rica, preñada de vida, porque la vida consagrada es signo de la vida futura, del reino. Y en esas coordenadas de tiempo, el ayer, el hoy y el mañana, que son perspectivas teológicas interesantes, porque es la misma perspectiva teológica de los sacramentos, que son memoria de Jesucristo, actualización, presencia de Jesucristo y anticipo de la vida futura, también la Iglesia reflexiona, y Francisco nos ha hecho reflexionar, acerca del don de la vida consagrada. Lo que intentamos hacer es eso, un recorrido muy breve y sencillo de las distintas décadas, por supuesto desde el Concilio hasta ahora, por falta de tiempo, sin dejar de pensar en momentos claves de la historia de la Iglesia, el tiempo de la reforma, el tiempo de la restauración, el tiempo de la renovación, y también el tiempo posterior al Concilio, de manera que interrogarnos acerca de la vida consagrada. Pero la perspectiva fundamental de este encuentro, estamos en la Asamblea Plenaria de los Obispos, de la Conferencia de Obispos de Argentina, no ha sido tanto hablar de vida consagrada, sino a través de ella, interrogar a nuestros pastores acerca de su carisma, que es el de discernir los carismas de la vida consagrada, el de coordinarlos, ordenarlos, fecundarlos, darles un fin, ayudarlos, socorrerlos. De acuerdo a ese texto tan bello de la Evangelii Gaudium, en el que el Papa invita a los pastores a ir a veces delante del rebaño, en el ministerio de enseñar, de docencia de los obispos. En medio del rebaño también, el munere santificandi, la misión de santificar, porque también los obispos son responsables de la santidad de los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas en sus diócesis. Y finalmente, el de munere reyendi, es decir, muchas veces el obispo, el pastor, tiene que ir detrás de la grey, animándola a que ninguno quede rezagado, y además sabiendo que hay un sensus fide y un sentido de fidelidad y de la fe del pueblo de Dios, que sabe por el Espíritu Santo qué dirección tomar. Entonces, terminamos con una relectura rápida, sencilla, de tipo rememorativo, es decir, recordar es volver al corazón, de las cosas dichas ya en 1978, en el documento llamado Mutu de Relaciones, que es las mutuas relaciones entre consagrados y obispos, tratando de volver a leer qué se le pide a la vida consagrada respecto a su obediencia, a su presencia en la Iglesia particular, su misión en la Iglesia universal, y, finalmente, qué se le pide a los pastoras respecto a la vida consagrada, en el plan formativo, en el plan que se llama, en ese documento, operativo, para concluir con... bueno, hemos traído al corazón también textos, algunos del Cardenal Pironio, otros del Papa Francisco, por supuesto, para referirme a dos pastores que la Iglesia argentina ha dado y que han compartido años atrás esta areópago de la Conferencia Episcopal Argentina. Y, finalmente, del Beato Pablo VI, algunos textos muy ejemplificativos, como la Gaudete Indomino, la Evangelii Gnunciandi, en los que, sin duda, Papa Francisco se ha inspirado para la Evangelii Gaudium. Y hemos tenido en cuenta también, teniendo en cuenta el contexto y el tema de hoy, algunas ideas de Benedicto, cuando habla de la recta hermenéutica, interpretación del concilio, en la línea de la continuidad y descontinuidad, de la ruptura o de la reforma de la Iglesia, que ha sido refrendado por el Papa Francisco, y también bellas pinceladas de San Juan Pablo II, en el documento Vite Consacrata de 1996, Exhortación Post-Sinodal, después del Sínodo de la Vida Consagrada de 1994. En esto ha consistido la exposición que me han pedido y ahora los obispos reunidos en grupos, no por zonas, sino un poco mezcladas las zonas, están respondiendo o intentando responder algunas preguntas para volverlas a traer a la Asamblea y seguir dialogando al respecto. Y tengo entendido que también han querido aprobar el texto de una carta dirigida a la Vida Consagrada con ocasión de este año. Un momento que personalmente ha sido muy grato, ver a los obispos, que son los que pastorean a la Iglesia Católica en esta bendita nación.